¿Qué pasa a todo el mundo? Yo soy Denny, esto es Denny Dibuja y hoy vamos a dibujar a Marcy de Amphibia, así que vamos a ello. Para este tutorial necesitarás un lápiz de color, un lápiz y una goma de borra, aunque podéis dibujar con lo que os dé la gana. Primero, como siempre, vamos a empezar con las formas básicas del personaje. Para Marcy tenemos la cabeza, irá más o menos por aquí y será un óvalo, así de lado, y luego tendremos el cuerpo. Hacemos un cuello así, un poquito, para darle espacio, y su cuerpo vamos a dibujarlo con forma rectangular, ¿vale? Aquí, así, y hacia abajo. Así, rectangular, un poco romboide, sí, ¿vale? Así. Ahora tenemos su cuerpo, nos faltarán sus piernas, que vendrán por aquí, y vendrán las botas. Y aquí, el pie, y luego aquí la otra pierna, y aquí el pie. Luego, manos, tendrá una mano que venda por aquí y arriba, bueno, el brazo, y la mano quedará por aquí, ¿vale? Y el otro brazo que vendrá por aquí, así, así, y su mano irá apoyada aquí. Una vez ya tenemos las formas básicas y ya sabemos la estructura del personaje, es más fácil seguir el dibujo. Y ahora seguiremos por la cara, como siempre, porque a mí me gusta, si queréis empezar por lo otro, podéis. La dividir aquí, y luego aquí. Vale, y eso nos da una guía de dónde está mirando el personaje, ¿vale? Vale, si tiene la cara girada hacia allá, aunque estará mirando hacia acá, pero la cara girada hacia allá, por eso las líneas van así. Si queréis que os enseño un poquito de cómo dibujar caras y poses, déjenme en los comentarios. Luego, un ojo vendrá aquí, sus ojos son también óvalos, y otro aquí, ¿vale? Procurad hacer que sean del mismo tamaño, y si queréis podéis usar guías, ¿vale? Línea de guías. Ahora ponemos la pupila aquí y aquí. Como os dije, está mirando hacia allá, aunque su cara esté girada hacia acá. Y nos faltaría la nariz, que viene aquí, es una naricita pequeña aquí, y su boca, que también será pequeñita, así simplemente, ¿vale? Y podemos repasar los ojos, para que se queden así, que se vea bien. Y hacemos las pestañas, que en este dibujo queda, lo dibujan así, simplemente una y ya está, pues lo dejamos, y dibujamos su expresión, ¿vale? Que vendrá así, y luego aquí. Vale, lo siguiente que podemos dibujar son las orejas. Como su cara está girada hacia allá, una oreja le vendrá un poquito por aquí, y la otra aquí. Entonces solo veremos una oreja, ¿vale? Entonces hacemos así, es simplemente una letra C del revés, ¿vale? Así. Ya tenemos su oreja, y ahora es más fácil dibujar el pelo. Vamos a empezar por el medio, a mí me gusta empezar más por el medio, que se hace un poquito más fácil, por donde esté partido el pelo, no por el medio, ¿vale? Y como ella lo lleva partido por aquí, pues por aquí. Vendrá así, vendrá un poquito por delante de la cara, y luego ya va por detrás, ¿vale? Entonces aquí, así, vendrá por aquí, así, y aquí tenemos como un mechoncito, y luego ya... Y luego la otra parte vendrá un poquito por aquí también, por encima de la cara, y luego como las patillas, ¿no? Del pelo que viene por aquí, así, y aquí, y aquí, ¿vale? En la oreja. Entonces tenemos aquí, y luego a la parte del pelo que vendrá por aquí, y aquí, ¿vale? Lo dibujamos así, ahora ya tenemos su cara, podemos seguir dibujando el cuerpo. Ah, pero antes vamos a dibujar, que tiene un detallito en el pelo, creo que se llama un clip, un clip de pelo, no sé muy bien cómo se llama, así, así, tiene como forma así, un poco de corazón, no sé muy bien, Así, y así, ¿vale? Y ya estaría, y también voy a dibujar donde van las partes más claras del pelo, así, un poco iluminado, ¿vale? Y aquí, y luego por aquí, tiene aquí. Así, y ya estaría, y ahora dibujamos el cuello, por aquí, y vamos a proceder a dibujar todo lo demás. Tiene como una, ¿cómo se llama? Una concha, concha, no, una cosa de esas de mar, aquí, así, y así. Y para hacer la capa, la capa viene por aquí, da la vuelta por aquí, así, y vuelve aquí, ¿vale? Dibujar por dónde va la capa, que así os hace más fácil. A lo mejor hacéis por aquí, y luego empezáis por aquí, y no tiene sentido lo de detrás, ¿vale? Entonces empezamos por aquí, así, perfecto. Y luego le damos, ahora, el volumen a la capa. De aquí, damos aquí. Y de aquí. Así. Vale, ya lo tenemos, y del otro lado, vendrá también por aquí, aquí. Y aquí no lo voy a dejar fuerte, porque aún como falta en la mano y todo, voy a dejar aquí sola. Ahora, ahora que ya lo tenemos, dibujamos la parte fofita que tiene, que viene por aquí, más o menos. Por aquí, voy a dibujar, viene por aquí, aquí, y así, ¿vale? Es una parte blandita que tiene, y luego la de aquí, viene por aquí, también así, así, y así, ¿vale? Aquí no lo voy a hacer muy fuerte, porque virá la mano por delante, y luego ya lo ajustaremos, ¿vale? Una vez tenemos esto, podemos dibujar la parte del pecho, el pectoral, por aquí más o menos, hasta aquí. O sea, hasta aquí. Luego tenemos el cinturón aquí en mitad, y luego esto es la falda. Así, la parte del pecho tiene como dos, tiene una armadura, así, ¿vale? Y aquí, y aquí, y aquí, y así, ¿vale? Y aquí tiene lo que junta. Así lo tenemos. Luego tiene detallitos, tiene unos puntitos aquí. Que es donde va cosido, así, ¿vale? Y luego tiene como dos, dos partes más que vienen por aquí. Una aquí, y otra menor. Aquí, ¿vale? Hacemos así. Y también le ponemos las partecitas, los puntitos. Y luego esto viene aquí, como se le ve de lado, y así, ¿vale? Y aquí, de aquí saldrá el sol. Su cintura está por aquí. Y aquí vamos a poner el cinturón. El cinturón también creo que es algo marino. Algo como así. Y así mismo lo voy a hacer, ¿vale? Y con unos detallitos aquí. Y viene así, por aquí. Y por aquí. Y lo pintamos. Luego tenemos la falda. Hacemos así. Y aquí. Y así. Y luego tiene, viene de aquí. Así, como así. Y aquí. Y tiene dos. Aquí. Vale. Aquí. Como dos. Un. Los pliegues. Y luego tiene aquí, para indicar el pliegue. Y aquí. Un remiendo. Yo voy a seguir con sus piernas. Y hacemos el grosor de la pierna. Así, flojito. Y aquí. ¿Vale? Y irán sus botas. Y sus botas pueden empezar por aquí, más o menos. Y por aquí. Y luego tiene como una cosa blandita también. Así. Y aquí. Lo ponemos así. Y del otro lado lo mismo. Son más gruesas que su pierna. Así. Y así. Y simplemente viene aquí. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Y le damos un poquito de grosor. Y aquí el talón. Luego, para la otra, lo mismo. Hacemos más gruesa que la pierna. Así. Aquí. Esta, como está más girada aquí, se verá un poquito más corta. Y hacemos así. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Ponemos un grosor. El tacón. Y aquí. ¿Vale? Para la suela. Y luego tiene como unas partes atadas aquí. Unas, creo que de cuero o algo así. Aquí. Aquí. Y aquí. Y luego la otra. Un poquito de lo mismo. Así. Podéis mirar la referencia para esto. Y así. Y en este caso también tiene puntitos. ¿Vale? ¿Vale? Ya estarían las piernas. Ahora solo nos faltarían los brazos. Aquí, como ha quedado un poquito más grande, lo vamos a tener que ajustar. Lo voy a tener que ajustar yo. No sé vosotros. Aquí. Y sale de aquí. Y viene aquí. ¿Vale? Y la mano estará más o menos por aquí. Y el otro brazo sale de aquí. Y está aquí más o menos. Y vendrá aquí. Una vez ya tenemos eso. Aquí vendrá la camiseta. Que viene aquí. Y aquí más o menos. Y así. ¿Vale? Y se verá aquí. Luego ponemos el grosor del brazo. Y lo gira bien así. ¿Vale? Y el codo. Junte agudo. Aquí. Y aquí. Vale. Y ahora que ya lo tenemos para la mano. Hacemos así una curva. Y el meñiche aquí. Una vez tenemos el meñiche. Voy a hacer el pulgar. Vendrá por aquí. Así. Más o menos. Y ahora seguirán los otros deditos. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Veis qué fácil? Y lleva un guante. Entonces lo dividimos aquí. Y esto es como esta parte del dedo. De esta parte. Que es más. Tiene más como carnita. Aquí. Pues así. Vemos así. Tiene el guante. Por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Lo podemos pintar más oscuro para diferenciar. Y la otra mano. Será. El otro brazo será muy fácil también. ¿Vale? Aquí. Irá. La camiseta. Por aquí. Y el brazo. Por aquí. Así. Muy puntiagudo. Y por aquí. Su mano que viene por aquí. Bueno. Su mano va a empezar por aquí arriba. Hacemos un gultito aquí. Que es esta parte también así. Bueno. Bueno. En este caso sería. Bueno. Sería esto. A esto. Así. Lo basemos. Un dedito aquí. Y. 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 Siguen los otros dedos. ¿Vale? Y ponemos el guante. Que vendrá por aquí. Y por aquí. Ya lo tendríamos pero la capa solo tiene eso. No está la capa. Falta la capa. Vamos a dibujarlo. Uy. Aquí se ha borrado también esto. Vamos a terminar de dibujarlo así. ¿Vale? Las cosas así. Así. Y lo demás no se vería porque tapa el brazo. ¿Vale? La capa vendrá. Por aquí. Así. A ver. Así. Que abulte un poco más hacia el final. Y le queda así. Por la mitad de la bota. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí. Y luego aquí. Por aquí. Aquí. Y así. Y la capa para que se vea que está como doblada. Hacemos así. Así. Y así. ¿Vale? Tenemos esta pequeña doblez de la capa. Aquí. Lo que tiene aquí dos. Aquí. Aquí otro. Y aquí otro. No sé cómo se llama eso. Como un rasgado. Un agujero. Bueno. Está hecha puesta. Así. ¿Vale? Y esto lo podemos pintar así. Ahora que tenemos la capa. Nos falta su bandolera. Y será lo último ya que nos falte. La bandolera vendrá por aquí. Y la correa y la bandolera por aquí. ¿Vale? Voy a dibujar primero la bandolera. Que va a ser más o menos así. Con un bolsillo aquí. Y así. Y luego aquí en la parte donde va la correa. La bandolera aquí. Y luego el bultito que es la... Donde se cierra. La solapa. ¿Vale? Y luego aquí tiene como un llavero o algo así. No sé muy bien. ¿Vale? Lo dibujamos también. Y ahora. Tiene que ir al hombro. Entonces. Hacemos así. Desde aquí. Y desde aquí. Así. Y lo podemos colorear. Ya. O luego. Como queráis. Y ya tendríamos a Marcy. Nos falta firmar. Y ya estaría. Si queréis podéis dejarlo así. O repasarlo en lápiz. Lo que queráis. A mí me gusta siempre repasarlo en lápiz. Si tenéis algún personaje. O algo que queréis que os enseñe. A dibujar. Dejármelo en los comentarios. Y recordad. Por favor. Suscribiros. Que me ayudáis un montón. Compartid el vídeo. Que me ayudáis también un montón. Si os gusta el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.